¿Cuánto? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, son 13, 14, 15, son 17 exactos por el aire, voy a ir a por ello Y si ganamos, pues ganamos a una de las mejores barajas posibles, vamos con dragones, ¿por qué no? Y vamos, y turnos extra, ¿qué os he dicho? Estas dos cartas se atraen, quiero que lo vea, eh, quiero que lo vea Mira, 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 oh yes, oh yes, lo que he dicho, esto es la experiencia, o sea, da igual, si solo hubieran dos cartas en la baraja Y conociendo, como todo el mundo conoce el Magic Arena y como el subsistema de ordenar cartas O sea, solo hay una conclusión, da igual que yo juegue 100 cartas aquí, da igual, yo ataco una vez en la vida con un velo macho Y una distorsión temporal y pam, turno extra, no, y en la vida real, más o menos, son dos cartas que es la ley de Murphy O como lo quieras llamar, esto es así Y bueno, nada, dejo aquí la siguiente partida Bienvenidos a todos a Chickens of the Coast, hoy traigo al canal una baraja para Commander, Historic Doll aquí en Magic Arena Nuestro comandante será Tiamat, es una carta súper potente que me jugaron la semana pasada Y quería traer al canal una baraja con esta carta que es, mola un montón, porque te vas a buscar 5 dragones y ahí te los pones la mano Un comandante que va súper bien contra removal y contra algunas estrategias que no te pueden matar a criaturas muy grandes o que hagan cosas muy potentes A ver, ¿cómo lo he querido hacer? Para empezar tenemos las mejores cartas por un mana que existen en Commander Ya sea el counter, entregar al mar, ya sea la maldición del silencio, que es una carta que no me gusta jugar en Commander Pero la voy a jugar porque como aquí en Magic Arena hay muchos comandantes de Alchemy que hacen cosas muy brutales Entonces vamos a intentar ganar también a las mejores barajas Y para ello necesitamos cartas que hagan cosas insanamente potentes como es esta carta, pues ahí la tenemos Y también me pongo el combo, si lo encuentro, de distorsión temporal Si estaba por aquí, creo, creo, si ahí está Con este dragón, con el Velomachus, pues ahí tienes un turno extra Y son dos cartas que se atraen, o sea, hay como un magnetismo que cuando tú atacas Solo que tengas un conjuro, se pondrá en el top del deck mágicamente, o eso esperamos Y vamos a hacer un Teamwalk Y si no tenemos otros instants, pocos, pero hay alguno Y si no tenemos un 5-5 prisa, que también mola O sea, podemos hacer cosas muy increíbles A ver, ¿qué hacemos? Interacción, el Lighting Ball El ritual siniestro para bajar dragones antes Entregar al mar para contrarrestar Un montón de piedras que se juegan más o menos Hay algunas un poco flojillas, pero que en esta baraja van especialmente bien Como es el Pilar de los Orígenes, que dice ese dragón Y ahí te afleras tu comandante y todos los dragones y puede molar un montón Y algunas cartas de estas que no sé si existen en físico Pero que son bastante guapas, con dibujos bastante graciosos A ver, no es que las necesitemos especialmente, pero aquí están O sea, las probamos El Hifer de Relámpagos, a ver si nos compra tiempo El cuidador este escamoso, me encanta Cobra el Loto, que están las Fetchlands por aquí Podemos combar de manera insana Sirviente Comba con todos los dragones Una carta súper interesante El Orbe también de los dragones Hay un montón de Orbes Me he fijado que existen en físico, no lo sabía Todos estos Orbes existen en físico, los he visto en cartas reales Si no me ha engañado el internet de alguna manera Entonces se pueden jugar en físico Son todos muy interesantes, están alterados No sé cómo los han alterado, pero la versión física era cosas un poco diferentes Supongo Y todos son muy buenos en esta baraja Sobre todo el que da X-Proof A tu dragón, a tu Tiamat O le da prisa a tus dragones Y ahí combas a saco Después también tenemos a A Sarkhan Ya sea su versión Esta que nos aflera a los dragones O sea, su otra versión que está por aquí Que te pone dragones Iban en la mano Eso Mola un montón Y solo se puede hacer en Magic Arena Lo vamos a hacer Y como no, jugamos también el dragón Shibano Que es el mejor dragón antiguamente Hoy se ha quedado un poco más Aquello cojo, como aquel que dice Pero jugamos por toda su historia A ver si sacan también el dibujo antiguo Molaría Tenemos más cartas de aceleración Como el recipiente este Que se enorme en este tipo de barajas Para fijarte todo el mana Algunos dragones Contra cementerios Algunos de alquemy Que petan tierras A Tsushi Que te acelera en tu comandante Este que te crea Un token Una ficha de tesoro Es enorme esa carta Las iras de Dios Que hacen que la baraja Puedas ir a tu rollo O sea Ir bajando sellos y esto Y en seco haces la ira Y ahí puedes ganar una partida de Magic Tranquilamente A saco de dragones Los mejores Hidetsugu Rift Hay más y más en Magic Pero yo me he puesto Los que en ese momento He creído que fueran bien Cualquiera Se puede alterar un poco la baraja Y hacerla Un poco a su gusto El terror de Las primas Es enorme Es Kifrix Para ganar con contadores de veneno También es muy bueno Esta es la única carta Que yo me craftearía Si no tuviera El kit del destino Es enorme Es una ira de Dios De un lado de mesa Porque hay Dips dragones Y ganas la partida Seguramente Imrif Super enorme Algunos dragones Un poco flojillos Pero que me gustan Porque tienen versión de aventura Y si no los jugamos hoy No los jugaremos nunca El dragón este En perefedero También que te puedes ir A buscar una llanura Porque también Quieres quitar Todas tus tierras Ao Darigaf Velomachos Todos hacen cosas increíbles O sea Cada dragón de estos Es una locura Es incluso A veces un comandante Super interesante Que no sé si nunca Podría hacer Todos los dragones Que hay en Magic A un A un vídeo de commander Por semana Pero son todos Muy guapos Muy buenos La serpiente esta Es enorme Porque Te compra un montón de tiempo Puedes hacer su versión De aventura Y devolverle su comandante A su mano Esta carta Es demasiado buena Para existir Te pone tokens De lo que bajes Luego Es una carta Increíble Mente potente El Fiatora También súper enorme El dragón de esmeralda Que puede Puede confeder El rival Porque si le Si peta una Fetland Y tú le haces La habilidad esta De contrarrestarle La habilidad activada Ahí Seguramente te confeda Al rival O sea Es muy potente El tirano este Que es nuestro Cabo lengua de fuego El dragón Shivan Un montón de tierras La más interesante Es la A ver si la encuentro Bueno, sí Hay cartas monas O sea Hay el templo este La reina de los dragones Que es enorme En barajas de dragones Hay la plaza Que les da Exproof Hay Fetchlands Sassaco Salones Bueno, un montón De Fetchlands Hay los triomas Por aquí también Un montón De tierras dobles Una de cada Me he puesto Esta Creo que si te pones Una tierra Doble de cada Es La base De mana idónea O sea A ojo y metro Todo Algunas básicas También Y sí Debe estar La caverna De las ánimas Debe estar por ahí O sea Es también muy interesante Y bueno Probamos la baraja Y a ver a cómo va hoy Contra qué jugamos Siempre que este Buen hombre Entre en el campo De batalla O ataque Muele tres cartas Y siempre que una Más cartas de criatura Vayan a tu cementerio De tu biblioteca Crea una ficha Es interesante No sé de qué ampliación es Mooligan gratuito También es interesante Eso Pero creo que esta Mano es Bastante Buena Entonces La vamos a quedar Esperemos robar la tierra Como unos bosses Ese no es La tierra Pero bueno Era interesante Se rampea A su manera Él Esto que nos da Solo verde Él se rampea A su manera Y nosotros A la nuestra Su comandante Vale cuatro No sé De dónde Sacan estas cartas A lo mejor Son de estas Que compras en físico Te las dan en Magic Arena No sé cómo va Puede ser Él también tiene Su dar ritual Y ahí se debe Acabar la partida Si es normal De mágico ¿Juega a counters? ¿Se tiene miedo A counter? No sé qué está pasando Pero Voy a jugar alrededor De un paga uno más Y voy a intentar Bajar Esto creo que es ¿Puedo bajar esto? Sí ¿Cómo? ¿Esto de qué me da? ¿Esto? De cualquier color Qué carta más buena Eso lo cambia todo Eso no lo esperaba ¡Wala! Bueno Aprendiendo lo que hacen Los orbes Estos son enormes Creo que tiene Contras El rival No sé Cómo lo está jugando Es interesante Podemos intentar Ganar con esta carta Porque si va rollo Gano vidas O juego normal A Magic Está jugando cartas Muy flojas Me sabe un poco mal Por él Si Si perdemos Es culpa nuestra Definitivamente Aunque La última vez Que me confié Me hicieron Con mi infinito Entonces no sé Si fiarme De todas estas cartas ¿Esto es budget? ¿O es una bataja? O sea No lo sé A ver Me va a hacer Una cosa infinita El buen hombre este Si bajo esto A ver Nos confede Bueno Lo damos por bueno No sé si era Una baraja buena O era Era Budget Pero bueno Como estoy acostumbrado A perder a saco En el En el Historic Brawl Aquí en Magic Arena Porque hay comandantes De Alchemy Al menos este Pues no sé Si empezaba a jugar O si no Se ha robado bien Pero bueno Hemos ganado Que eso es lo que cuenta A ver A ver Esta mano Necesita más tierras Ostras ¿Es un mulligan? Puede que sí Porque estos dragones De momento No los podemos castear Entonces voy a hacer el mulligan Quiero más tierras ¿Esto está mejor? Sí ¿Sí? Sí, creo que sí Vale Ah sí Si os gusta este contenido Si le dais al like Me dais un favor Muchas gracias Y si no os habéis suscrito Al canal todavía Si consideráis suscribiros Sería un placer Teneros con nosotros Voy a decir verde Creo Ah sí La baraja La veréis un poco modificada Esto me molesta Esa carta No me hagas Es una carta súper molesta Voy a jugarlo todo un turno Más lento Creo Nos va a castigar un montón Por hacer esto ¿Y si le ignoro totalmente? Vamos a ignorarlo Por un día A ver a qué pasa Voy a ignorar esa carta Y que robe mil cartas Pues sí Vais a ver la baraja Un poco alterada Porque la he traído También a mi otro canal Y ahora Esta versión está un poco Diferente A la que veréis Ah Entonces Lo vamos a hacer De esta manera Y ¿Qué? ¿Me permite hacer algo? ¿No? Y esto que decía Entonces Si en el último vídeo O sea Veis cartas diferentes Es porque hay dos o tres Que he cambiado A última hora A ver a Nos estamos rampeando A saco Este ¿Cuánto hacía esto de daño? Interesante Mi intuición Es que lo nuestro Será siempre más broken Que lo suyo Pero no nos podemos fiar O sea Puede pasar todavía cualquier cosa Y qué tenemos que hacer En esta situación Podemos bajar Todo enorme Esto que hacía Sacrifica Igual a su fuerza A comer Sacrificar Podemos hacer cosas Muy brutales No sé cuál es mejor La verdad Ignorarle Ir atacándole De esta manera O bajar el Planeswalker Este turno No sé No sé qué es mejor Yo bajo cartas Super tochas Y ya está No me preocupe Y además tiene X-Club Sí, ala El orbe Los orbes son enormes Recomiendo A la gente Que los pruebe Que se craftea Tres cartas Con tres comodines Infrecuentes Y pruebe estos orbes Si no los ha probado Porque es que son increíbles Hacen cartas Un poco injugables Los transforma En cartas Muy potentes Me lo he señalado Eso significa Que me lo va a destruir Es lo que pasa En Magic A ver a qué hace Esto Puedes mirar Fue cartas Muy fix Muy fix Y me Ah Ah, es War Eso me ha molado Esa carta Es muy buena Sí, sí Ahí Ahí se lo ha currado Pero nos da un poco igual Eso puede ir muy bien A la hora de contrarrestarle Su comandante El problema es que A lo mejor no tenemos El maná para hacerlo Mmm Esto da de maná De cualquier color Sí Eso cambia algo Bueno, puedo Hacer esto Sí Sí Me gusta Intentaré que él Juegue su comandante Así le ponemos presión Ganamos vidas Intentamos acabar la partida Porque si esto se gira Será muy malo para nosotros Aunque No está aprovechando Todas sus cartas en la mano De momento A ver, si tiene un combo infinito Nos gana simplemente Y le damos la mano ¿Qué haces lo pueden hacer Estas barajas? ¿Qué me espero? ¿De un mugging o algo así? Pero se me atrato Lo suyo No sé No sé qué esperar Pero podría Anticiparme O sea Podría intentarle matar Esa carta Pues si lo hago No estoy atacando Este turno Y también quiero Presionarle las vidas Es que esto Si dejo esta carta Se me complicara todo Entonces Voy a hacerlo De esta manera Incluso podría hacer Doble spell Le voy a matar esto Y ahora Este turno No voy a atacar Lo voy a jugar Un poco extraño Para protegerme Al planet walker Y aquí esperemos Que baje su comandante Por fin No sé A lo mejor Me tenía que quedar Con el counter abierto Pero Necesitamos doble a full Si queremos Contrarrestar un hechifo normal Sí Es un combo Seguramente Nos puede ganar Infinitamente De alguna manera Es mi intuición Porque juega cartas Que sí Que son muy brutales Está haciendo cosas Muy brutales Le podemos Contrarrestar eso Queremos Creo que sí Creo que le queremos Contrarrestar esa carta Para que no nos haga Cosas infinitas Y creo que le tenemos Que matar El pollo ese Pero ya Creo que nos vamos A quedar sin Sharkan Si le voy a matar El pollo Esto fuera de aquí No lo queremos ver El momento de bajar Cartas superpotentes Que se acabe ya la partida Ahí tiene X-Proof ¿Y qué nos vamos a buscar? Pues Los mejores dragones De la historia Este nos puede dar la paz Es que hay un montón De cosas muy brutales Rojo ¿Qué hay rojo? Con prisa Este también nos gusta Hay cinco Cinco dragones Y ahí atacando Bueno Esto nos puede ir bien Para contrarrestarle El último O sea Nos puede dar la partida Ojalá ganemos De esa manera En el que tiene la información Este turno Nos ha ganado Ya está Ha bajado el motor De paradoja Son barajas Que no juegan a Magic Ya nos han ganado Lamentablemente Ha molado Los hemos puesto Contra las cuerdas De alguna manera Creo que nos han ganado Debería ser así Siempre que me bajan Y además Porfero No sé cómo lo ha hecho Ahora No estaba muy atento Para encontrarse Esa carta Porfero Manás Que ha activado Este buen hombre O simplemente Ha tenido mucha suerte Y se la ha encontrado Bueno Sea como sea ¡Eh! Nos da un turno Nos da un turno ¿Eso lo cambia todo? Podemos ir a por ello Podemos Rollo ¿Cuánto? 8, 9, 10 11, 12 13, 14 15 5 Con 13 14 15 Son 17 exactos Por el aire Voy a ir a por ello Y si ganamos Pues ganamos A una de las mejores Barajas posibles Vamos con dragones ¿Por qué no? Y vamos Y turnos extra ¿Qué os he dicho? Estas dos cartas Se atraen Quiero que lo vea Quiero que lo vea Mira, mira Mira Oh yes Oh yes Lo que he dicho Esto es la experiencia O sea Da igual Si solo hubieran dos cartas En la baraja Y conociendo Como todo el mundo conoce El El Magic Arena Y como El subsistema De ordenar cartas O sea Solo Solo hay una conclusión Da igual Que yo juegue 100 cartas aquí Da igual Yo ataco una vez En la vida Con un velo macho Y una distorsión temporal Y pam Turno extra Y en la vida real Más o menos Son dos cartas Que es la ley de Murphy O como lo quieras llamar Esto es así Y bueno Nada Dejo aquí La siguiente partida Carta de Alchemy O sea Debería ser partida Si el rival No tiene respuesta A eso Se puede ver El potencial De las cartas De Alchemy Que se sale Se sale todo De madre Muy rápido Podríamos jugar Otra carta Porque es más seguro Jugar otras cartas En esta situación A lo mejor lo hago Si Le voy a jugar Un poco extraño Para intentar ganar Voy a jugar Este artefacto Ah Un Paga Uno Más Bueno No Curioso Podemos jugar Alrededor de Paga Uno Más Si que podemos O sea Da Ritual Eso cambia todo Esto ya no es broma Si Esto lo cambia todo No se lo que hace Pero lo voy a exiliar Ahora mismo En vez de leer Una carta nueva No Adios Adios Carta Adios Ahí le hemos retrasado Un montón Incluso puede ser partida Esto entra en el juego Enderefado No se lo descubriremos Ahora Dragón Nuestra mano Es buenísima By the way Esta mano Es La leche Atacando con Dragoncillo Y bueno Eh Ah si Ah si La final De turno Hosti Lo podría haber jugado Diferente A lo mejor Si No lo se A ver Lo bueno es que Si me intenta matar Esta carta Vamos a ganar Un montón De value Lo podemos jugar De mil maneras Diferentes Esto Nos lo podríamos Devolver a la mano También Es que quiero Que me lo mate Lo voy a jugar De esta manera A lo mejor Tiene un counter En la opción Buena Siempre Es Rechazar Con el ferrorrisco Hemos de atacar No Voy a jugar Alrededor De alguna Carta extraña De estas Que Exilia Cuando Atacas Si Le hemos engañado Ahí Puede Puede Que le hayamos Engañado Porque Nos hemos saltado A la fase De combate Y seguro Que lo quería Hacer Justo Cuando atacábamos Ahí le hemos Sorprendido Le hemos partido Un poco ¿Cómo lo tenemos Que hacer? Podría jugar Esta Dragón Ya que estamos Bajamos Dragón Rechafando Poniendo Aquí mismo Eso es Bueno Nos lo quedamos Ataco Y ¿Y cómo lo vamos a Tomar? En vez de volver Esta la mano No tengo ganas Ah Mira Nos dan Una cartita Gratis Y yo quiero La tierra Yo quiero La tierra Y vamos A rechafar No vamos A jugar Alrededor De ninguna Ira Ni Una carta Vamos a Hacer de esta Manera Porque Nuestro plan Es 3 4 5 6 Buena Carta No Mi plan Es encontrarme Mi plan Es encontrarme Tierras Y bajar El comandante Y ganar De esta Manera Esto es Bueno Le voy a Hacer un Buena Es Guapa Esta carta Abadía De Cuenca Oeste Hacer un 9-7 Arroya Vigilancia Indestructible Vínculo Vital Ah no Vigilancia No Vínculo Vital Si Ahí Tenemos Tesoros Y ahora Vamos a Vamos a Hacer Las Cosas Que Hace Nuestro Comandante Podemos Hacerlo Todo Podemos Bajar A este Uno Esto Entraba En girado No lo Sé Lo voy a Intentar Si Que Podemos Lo Voy a Hacer Eso Da X Proof X Proof Hasta Nuestro Turno Oh Yes Y Que Nos Vamos A Buscar Pues De Todo De Todo Lo Imaginable De Todo Lo Imaginable Del Magic Tiene Prisa Este Buen Hombre No Está Poco No Es Que A lo Mejor Debería Ir A por La Cabeza Simplemente No Buscarme Los Mejores Dragones Simplemente Asegurar La Victoria Si Eso Es Que Se Puede Hacer No No Tiene Pocas Cartas Lo Bueno Es Nuestro Comandante Nos Da Una Ventaja Brutal Es Eso Le Da Opción De Ganar Si 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 Eso Le Le Ha Dado Opción Aquí Hemos De Bajar Nuestras Cartas Ese Robo De Tierra Es Enorme Como Queremos Guard Lo Agresivo Bajar A Este Seguro No Lo Se Pero Como Si La Pentaxe No Se Es Igual Tiene Pinta De Que Vamos A Ganar O sea Que Está Un Poco Desesperado Sobre Todo Por Sus Colores En Blanco Negro No Hay Estas Cartas Yo Que Se De Que Puede Jugar Infinitos Turnos Que Son Cartas Si Vale O sea Son Buenas Pero No Parten Entonces Como No Parten Pues Aquí Vamos A jugar Nuestras Cartas No Me He Leído El Texto De Esta Carta Me Estoy Casteando Para Pagarle De Siete Pero Es que Ahí Hay Texto Y Creo Que Vuelve Y Bueno Si Este Es De Los Históricos Ahí Puede Haber Como Infinito Vale O sea Tiene Alguna Posibilidad Si Hay Algunas Tartas No Porque Lo Sacrifica Si No Se Las Tartas Que Hay Algún Como Infinito Que Me Pierdo No Tiene Pinta Y Si Moe La Baraja Ha Ido Bastante Bien O sea No Podemos Decir Que Hemos Triunfado Con El Comandante El Tiamat Ha Hecho Lo Que Queríamos Hacer Pero También Es Verdad Que Nos Han Tocado Comandantes De Los Rivales Que Son También De Estos Frikis O sea Hoy La Máquina Que Hace Los Emparejamientos Lo ha Hecho Más O Menos Bien Siempre Nos Quejamos Pues Hoy Creo Que Si Y Bueno No Se Que Hacía Este Comandante Hace Si la Muerte De Una Criatura Hace Se Disparar Una Habilidad O sea Comba Con Todas Sus Cartas ¿No? Hace Que Estas Cartas Se Vuelven Se Vuelvan En Auténticas Máquinas De Matar Bueno Si Es Comandante Interesante No Sabía Ni Que Existía Y Seguramente Tiene Su Combo Infinito En El Deck O sea Eso No Me Lo Esperaba Ni La He Leído Porque Nuestra Nuestra Salida Ha Sido Brutalísima Y Bueno Es Un Plazer Probar Este Comandante Y Ganar Partidas De Commander Y Bueno Nada Hasta Aquí Hoy Hasta Otro Día